revela la identidad del cubano que ha provocado toda una nueva polémica por disfrazarse de nazi en una reciente celebración de halloween en la habana y aquí en la seguridad del estado acaba de interrogar por este hecho rolando nápoles con los detalles rolando hola sí muchas gracias y este joven cubano que se disfrazó de nazi en esta celebración que se hizo un centro cultural del régimen en la habana acaba de hablar con el sitio cubanés noticias que exactamente con la periodista camila acosta él sin embargo prefirió no dar muchos detalles de este interrogatorio que asegura le hizo la seguridad del estado se llama josué forcelledo es de guínez en mayabeque y se conoce por primera vez su identidad desde que se hiciera viral su imagen disfrazado de nazi saludando como nazi en el concurso de disfraces que ganó en la fiesta de halloween en el estatal centro cultural maxim rock en la habana y tras la cual él reveló la periodista cubana camila costa de cubanet que fue interrogado en la policía de guínez por oficiales de la seguridad del estado la situación de él fue el martes a las dos de la tarde yo le escribí sobre la una y me dijo sí sí yo soy el muchacho del disfraz y bueno me citó la seguridad del estado américa noticias envió un mensaje a josué forcelledo para conocer sobre este interrogatorio que afirma le hizo la seguridad del estado en guínez pero aún él no ha respondido en sus declaraciones a cubanet josué dijo que los oficiales no le amenazaron que le preguntaron sobre este disfraz que si su posición era ser un nazi y que le pidieron el disfraz porque creían que era original de la alemania nazi pero que él les explicó que lo había confesionado él mismo con su ropa me di cuenta de que las preguntas la respondía muy escuetamente yo trataba de indagar un poco más de conocer más detalles traté de insistir de hacerle otras preguntas de por ejemplo porque escogió ese traje que qué qué opina de la repercusión que ha tenido el hecho de que ganara este concurso de disfraz con ese traje de nazi que se le hará en el mal sin clock y toda esta situación de la seguridad del estado de indagar un poco más sobre su situación pero me decía sí sí yo te respondo ahora no sé qué y bueno me estuvo esperando como cinco horas en facebook este joven cubano interrogado por la seguridad del estado tras ganar este concurso de halloween en la habana disfrazado de nazi se presenta como residente en guinness profesor de música y teoría musical que estudió en la universidad agraria de la habana y ofrece su trabajo para limpiar y reparar joyas su foto de perfil en esta red social la acompaña con esta imagen que parece dejar abierta la interpretación de que podría ser o una caricatura de fiel castro o tal vez del che guevara al final le escribí de nuevo le dije mira si tiene algún problema si no quieres o no puedes responder dímelo yo lo entenderé pero no me dejes esperando me dejó en visto y bueno fue cuando decidí ya publicar el texto con la información que ya tenía y haciendo la aclaración al final no de que se había le usado seguirle poniendo las preguntas de cubanes hasta el momento el régimen no ha anunciado si ya reabrió o cuando lo haría el centro cultural maxim rock en la habana después ordenar su cierre por esta celebración allí del halloween donde se premió a josué forcelledo disfrazado de nazi las autoridades culturales de la isla amenazaron con una respuesta enérgica a los responsables de esta fiesta a la que acusan de colonialismo cultural y por cierto este joven cubano que se disfrazó de nazi en esta fiesta de halloween en la habana también dijo a cubanet noticias que los oficiales de la seguridad del estado que lo interrogaron le dijeron que no hablará nada de este interrogatorio porque según ellos era algo oficial rolando nápoles américa noticias no